Muy buenas a todos chicos y bienvenidos al cuarto capítulo de Pokémon Blanco Nudlock Pues bueno chicos, bienvenidos al cuarto episodio y hoy, después del relajado capítulo del otro día Vamos ya al gimnasio y no sé ni cómo dejar los Pokémon, así que pues vamos a dejar Vamos a decir que están todos bien, porque están todos bien Así que bueno, vamos al gimnasio Me acuerdo que era básicamente elegir el tipo que ganaba, que estaba en la presión, en la cortina Así que bueno, hola, estoy aquí para conseguir, este me da siempre, este tipo, siempre me da un agua fresca O sea que perfecto, porque para lo que viene, brutalísimo Y bueno, no tengo ni idea de cómo va al gimnasio, pero supongo que los monos los tendrán los líderes Entonces lo que vamos a hacer va a salir con Draco, a ver si va subiendo de nivel un poquito Y bueno, pues al tipo fuego le gana el agua Creo que esto, bueno, igual que el otro día lo de ¿Qué objeto sirve para quitar el envenenamiento? Y dije antiparalice, en fin Te doy la bienvenida a quien no ha sido Ciudad Grace Aquí podrás practicar los fundamentos del combate Venga, vamos para ello, que tengo muchas ganas de grabar Y vamos a ver cómo acaba la episodiosa No quiero perder ningún Pokémon Y espero no perder ningún Pokémon hoy Porque es que cuando empieza un Pokémon O sea, cuando empezamos a perder Pokémon ya caen todos seguidos Y quiero pasarme este lo que, aunque sea difícil, pero me lo quiero pasar Dios, nivel 11, LOL Voy a subir donde niveles, ¿no? Mételo malicioso porque si te lo metes... Vale, rastreo Mientras él no me ataque y no me baje las defensas Vamos a seguir con Draco tirando maliciosos para que le remate nuestro Lilipup A ver, vamos... Vamos a seguir con malicioso Vale, cuidado Va, uff, Dios ¡No, no retrocedas, Draco! Defensa Es que tiene más defensas 16, 13... Vale, pues vamos con... Quirollos Eh... Mejorir, cambiar Venga Vuelva aquí, Draco Es con Quirollos Placaje Hay que quemarle Es que, Dios Vaya golpes mete en los Lilipups Quita 10 pesos El siguiente me deja en 8 ¡Oh, Dios! ¡Bien! ¡Dios! O sea Segunda quemadura de la serie Para el Dios de la Hax barra Quirollos Vale, malicioso Guay Perfecto Vamos a cambiar de Pokémon Pero igualmente te comes un placaje Con la defensa bajada Vale Cae del siguiente turno De la quemadura, creo Y no me lo voy a jugar para nada Así que vamos con Cero Y que suba un poquito de experiencia A ver si Cero aguanta un placaje Espero que así está quemado ¡Dios! ¿Pero qué Hax tiene Quirollos? Me muero ¡Lol! Eh, hoy intentaré... O sea, hoy es que vamos a tener Seguro Si no hay mucha complicación Capturaremos un nuevo Pokémon En nueva ruta, eh Así que ojo Eh, vamos con Arañazo Que es que en Ciudad Gres No puedo... Bueno No sé si saldremos en Ciudad Gres Porque todavía nos queda lo de Muna O sea, que... Ojito Terco suba nivel 9 Quiero yo ser un tipo de experiencia Vale, y voy a ir a curar Porque es que, en fin Vaya de esto Me están haciendo los Lili Pabas De las narices Eh, tienen un nivel ¡Lol! Lo mismo tiene que haber levelado Un poquito Pero bueno Estamos de jajas, ¿no? Vale Vamos a curar Vale, guay Vale, guay Vale, guay Ale Maja Adiós No, por aquí A ver Tiramos por aquí Siguiente Eh, uy Casi pisa el fuego El fuego Al agua le gana a la planta Así que bueno Perfecto Y vamos a combatir Eh, creo que este es Ya el Ese Es el de los líderes Ni idea Este gimnasio mola Porque es así como súper No sé Este es de menudo Para entrenadores del gimnasio Y diagres Yo soy tu segundo plato Lol Un poco Deprimente, ¿no? Un segundo plato de alguien No sé Vale A ver Preparate cuando se ve Camarera Raquel Guay Patrat Vale Eh, nivel 10 Dios, es que Tiene mucho nivel, ¿eh? Y no me costaba tanto Haberle veleado La verdad Vale, venganza Vamos a bajarle el ataque Todo este turno Para que no nos devuelva daño Porque si no atacamos La venganza no funciona Obviamente Así que vamos a tirarle Malicioso Malicioso Y le reventamos de un De un placaje O sea, Darko mete buenos golpes O sea, Darko MVP Bueno, no vamos a subirnos arriba Porque todavía no he hecho nada Pero Todos sabemos que cuando haya Pokémon más interesantes Darko, pues Ya sabéis dónde va a ir Darko, ¿no? Pues Así que nada Darko decide Delirly game, ¿vale? Vale, perfecto Vamos ahora con placaje Eso sí Malicioso, ¿vale? Empezaste tarde, compañero Vale, me baja La defensa Es que no sé por qué Hay veces que suenan los ataques Y otras que no Pero bueno Dios Qué golpe Vale Perfecto, perfecto Muy bien Darko Así me gusta No está mal la estrategia Esta Ya podría hacer Es que no sé que tiene Lillipapapatrat Pero ya podría hacer Venganza todo el rato Y luego rematarle Purloin Vamos a acabar de Pokémon Porque estamos intimidados Y vamos con Z0 Z0 En fin, ya sabéis Vale, adelante Está Purloin Intentamos paralizarle Es tipo siniestro Creo, ¿no? Creo que no es tipo normal Atacarena No seas pesado Venga Vamos con Kiroyos Ay, no empieces Con el atacarena No, es pesado Cruñido Ay, bueno Tengo por la parte especial En ese sentido O sea que Dios mío ¿Qué le pasa a las ascuas de Kiroyos? En serio Maldito y sensual Kiroyos A ver, venga Otro más Y fuera Tampoco me quiero tirar aquí Todo el día En el gimnasio Y creo que no vamos a ir a curar Porque tampoco estamos tan tocados O sea, no Bueno, si es solita Obviamente sí Fuego Vale, pues sí Vamos a ir a curar Porque con estos no quiero ir Con un peso de menos A ver Corto y ahora voy Pues ya estoy por aquí Vamos a continuar Y vamos a ver El numerito que nos montan No sé con qué Voy con el primer Bueno Te doy la bienvenida Al gimnasio de Ciudad Gress Soy Ceo Y estoy que harto Con mis Pokémon de tipo Fuego Soy Maid Y soy Pokémon de tipo Agua Acuérdate de mí Pues a mí me gustan Los Pokémon de tipo Plante Y me llamo Millo Esto... Te preguntarás ¿Por qué somos tres? Ya está bien de tanta charla Yo te lo explico yo Dependiendo del tipo de Pokémon Que hayas elegido al principio Se decidirá Con cuál de nosotros Los tres lucharás Eso es Vamos a ver Tu Pokémon inicial Este tipo Fuego ¿Verdad? Sí Yo Maid Con Pokémon de tipo Agua Seré tu oponente Bueno Pues no Ah me dejan cambiar Perfecto Pues creo que voy a empezar Con Tepig Porque seguramente O sea Su Pokémon fuerte Es Pampur No creo que le empiece Empiece con Pampur Tiene suerte De poder combatir Contra el más fuerte De los tres Sí, bueno Suerte Primer gimnasio del bloque Vamos para allá A ver si hay suerte Y no perdemos vidas No vas a perder vidas No Uy, vidas No llevamos vidas No vas a perder Pokémon Porque vamos a sacarlos Sin problemas Así que Venga Vamos a por Lillipop Vale, guay Bien Vamos a ir a quemarle Es que Avivar ¿Qué dices? Avivar Por cierto La música de los gimnasios De Tesella es brutal Quema ¡Dios mío! ¡Qué es esto! ¡Dios! O sea ¿Por qué todas las quemaduras? Dios mío Todas las quemaduras Que si no estoy haciendo El competitivo con Skandar Están viniendo al bloque Dios mío Maldito y sensual Quirollos Vamos a tirarle un Es que con Asquas No le quitamos mala vida Y vamos por esta Parte especial Dios Vale No, venga Vale, guay Creo que Este Asquas Y la quemadura cae ¿Vale? Dios, pero ¿Qué te pasa, Quirollos? O sea Menos mal que le hemos quemado Porque si no Nos podría haber hecho una buena Vamos a hacer poción, creo Así que voy a tirar el látigo Vale, perfecto Vale, pero Dios, qué guay Látigo Y vamos a ver cuánto le quitamos Del Del placaje Vale, vale Qué guay 19 pesos No retrocedas Vale Le matamos No cae de la quemadura Pero nosotros tampoco Acabamos de su siguiente ataque Así que vamos Quirollos no va a salir En este combate más Así que Vale Perfecto Dios mío, Quirollos Dios mío Tres capítulos Dos capítulos seguidos Quemando O sea, brutal Brutal O sea, hay dos bones Porque antes ha quemado también O sea, qué guay Brutal Pampur Vale Problemas Problemas sin cómic A ver Tenemos malicioso Y latigo cepa La cosa es Meterle un malicioso Y darle con latigo cepa Porque mirad la vida Que quito en el capítulo anterior O sea, no me disgusta La vida que quita Así que vamos para allá Dios Y la música cuando sale Su Pokémon más fuerte Es brutal también Dios, nivel 14 No, no, no No me gusta esto No me gusta que te subas El ataque y el ataque especial Pampur No me gusta nada Vamos con malicioso Y a pegarlo Dios mío, nivel 14 Es que me la puedo jugar A paralizarle Pero creo que ya hemos tenido Bastante suerte Con la quemadura de Ascuas No la voy a jugar A vivar Dios mío Que se está bosteando muchísimo Pampur Hazle un crítico Yo qué sé Y no le he dado la valla Dios El cero puede morir aquí Cero, o matas O mueres Que está el agua Aguántalo Eres buen defensivo especial Dios, muy bien Muy bien Vale, vale Lático cepa No cae de este O sí Si lo haces crítico No lo sé No Creía que me saltó el crítico Vale, guay Lático cepa y fuera No se expulsión Dios, menos mal Vale Uf Primer gimnasio hecho Y sin muertes Bien Dios Cuando han empezado a bostearse Me he cagado viva O sea Menos mal Que hemos quemado Y que Hemos salido con naturaleza buena Para este gimnasio Dios, menos mal Uf Pues nada Hasta luego Líder Maíz Vale Primera medalla Del gimnasio De gimnasio de Teselia Wow Bien Increíble Vas a llegar hasta la... Ojalá Dios te oiga Arceus te oiga Toma esta medalla Dios Y la entrega de medallas De Teselia Mola un montón también Perfecto Tan Guay Perfecto Ajá La medalla Trio Es prueba de la fuerza De un entrenador Pokémon Con ella Todos los Pokémon Hasta nivel 20 Incluso Lo que hayas recibido Por otras personas Te obedecerán Toma esta también Avivar Vale Guay Perfecto La MT83 Contiene avivar Avivar a momento El ataque y el ataque especial Por cierto Puedes usar las metas Cuantas veces quieras Pues vale Gracias majos Eso está muy bien Y de hecho voy a ver Quien puede aprender a avivar Avivar es muy interesante Porque sube el ataque especial Y teniendo en cuenta Los dos Pokémon Que tenemos Ay quiero yo Pues hubiese sido brutal Voy a enseñaros Tanto a Darko Como a Fresas Porque me puede venir Muy bien Venganza Creo que no lo voy a utilizar Porque es que es A base de suerte Y con la suerte Que tengo yo Pues mira Bueno La verdad es que estoy teniendo Muchos hacks Con las quemaduras Y creo que me están salvando En lo que realmente Porque contra ese Lillipop Posteado No sé yo Que podría haber hecho La verdad Eh vale Vamos a quitar Terrastre Que es un poco Caca Teniendo en cuenta Que tenemos Mordisco Para el Pokémon De tipo fantasma Venga vamos Salimos de aquí Perfecto Ah vale Aquí está Oriza Que mona ella Yuju Me llamo Oriza La profesora Encina Me ha pedido Que te dé una cosa Ven conmigo un momento Que voy sin curar Muchacha Bueno ¿Qué vas a buscar Todos los Pokémon de Tesalia? Genial Las escaleras están por aquí Gracias No las había visto Pero bueno Mi habitación está justo aquí arriba Venga sube por favor No me dejan moverme O sea Como que sube por favor Vale Este tema Pues como que me lo voy a soltar Un poco rápido Porque esto O sea Ni lo entendí cuando se podía hacer Eh Porque estaba funcionando Lo online Ni lo entiendo Ahora sí que bueno Ajá 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 Venga muy bien Pues bueno Ahora hay movidote con el Team El equipo Galaxia Perdón El equipo Plasma Que el otro día Me refería al equipo Galaxia Y dije Team Plasma Y pues no Perfecto Curamos rápido Y vamos para allá Ay Que no No os ha pasado nunca esto De que estáis curando Y por ir rápido Pues estáis otra vez a curar Y pues Círculo vicioso Vale Voy a quitar aquí Hoyos de primeras Que va el primero Porque va bastante bien de nivel Y vamos a ir pensando En el siguiente gimnasio O sea El siguiente gimnasio Dios mío Qué vergüenza El siguiente gimnasio Es tipo normal Y no sé si alguno de estos Aprenderá Golpe Roca Pero puede ser clave Y el Ascuas de Girollos También va a ser clave Porque si que vamos a su Wachog Que aparte de tener a Vivar No sé si utilizar ataque X O alguna cosa de esas Pero me acuerdo que me costó muchísimo En la aventura normal Y puede ser Vamos Creo que por el bosque Hay un bosque por ahí Que aparte salió un montón de Pokémon De tipo bicho Que espero que no me salgan Porque teniendo a Z0 Que de momento está cumpliendo el hombre Aunque la verdad es que me gusta más Simipur Que Simisage De segunda evolución No así de anécdota Salían Timbur Y un Conkeldur Puede ser clave ¿Vale? Muy clave además Eh hola Ay si tengo que usar corte Bueno pues ya empezamos a prostituir Pokémon Para las MTs Así que bueno So nice Eh corte Pues a ver Eh va a prenderlo Manu O sea fresas Lo siento O 0 Ay si es que no puede Pues 0 Eh creo que si Que va a prender con 0 Por arañazo además Porque está más A fin de cuentas Son 10 El punto que potencia más Pero oye pues A hojita Venga Si Venga corte Mírale que mono Nuestro monito Ay Dios mío ¿Por qué siempre digo eso? Ahí va Ya está la pesada aquí Hija Hija que quieres Irene tú también estás buscando Pokémon raros No estoy aquí Pues porque me han mandado Aquí capturas un inseparable Muna A todo esto Pero ya la bonita Ahí está Muna Oh Dios mío Oye una cosita No soy de algo Jodín En serio Aquí está Que buen Pokémon sería tenerlo Pero es que No puedo capturar Mún Ah espera un momento Y seguro que me sale un burlo Ahí si lo intento Movida Dios mío Este tema Pan 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 Ahí hay un Muna Vamos Obedece Suelta el humor Onírico Ahora Mumón Pero ¿Quiénes sois vosotros? ¿Y qué estáis haciendo? Perdón ¿Que quiénes somos? Somos miembros del equipo Plasma Una organización que luche día y noche Para liberar a los Pokémon De aquellos estúpidos humanos Que los oprimen ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos tratando de extraer Los Pokémon Moon De los Pokémon Moon y Musharna A este misterioso gas Llamado Humo Onírico Capaz de mostrar los sueños Usando este gas Podremos manipular los sentimientos De la gente Y hacer que sueñen Con que quieren liberar Los Pokémon Ahí va Moon Moon Así que venga Empieza a suelter ese gas Ahora Y para hacer Que suelte el Humo Onírico Peta Uy ¿Peteáis ese pobre Pokémon? Es que no tenéis corazones ¿Que acaso no sois entrenadores Pokémon? Dios mío Es que le estoy poniendo Una voz de repelente a Bel Pues sí También somos entrenadores Pokémon Pero al contrario Que vosotros Nosotros luchamos Por la liberación de los Pokémon Con Pokémon Por lo tanto Sois un poco hipócritas Y liberar los Pokémon Significa que ganamos combates Y nos apoderamos de ellos Usando la fuerza Así como Venga Que turrita ¿Qué? Irene ayúdame Bel es muy bocachanclas O sea Se mete con el equipo plasma Pero luego no sabe luchar Como pierda un Pokémon Por tu culpa La tenemos Bel De pastarte que me ganas El primer combate Patrat Ok Ok Patrat Pam 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 Temazo Pam 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 Bueno Qué ganas de que tengas Intimidación hijo Vamos con Avivar Jugamos a Serciós Jugamos a Serciós Oh perfecto Dios mío Vaya jugada vamos a hacer Vamos a tirarnos aquí Tres Avivars de Free Para matar a este Patrat De un golpe Vale Avivar La verdad es que Con Avivar Que le sube el ataque especial Y con Y con Surf Pues podría hacer bastante daño Por ejemplo Hay un gimnasio de tipo tierra Y es que no sé si Hercia La prende Surf Es que creo que sube un Rolón Después aparte Porque Uff Retrocede Madre mía Diosa de la Hax Me llaman Perfecto Vale Uno menos Es que acaso Les ha subestimado Porque son jóvenes O qué Preparados La siguiente soy yo Vale Pam 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 Vale Equipo plasma recluta Purloin Wachi Venga Avivar Oh Jolín Pues nada El turno en el que deje de hacer gruñido el ataco ¿En serio? Venga Cansino Ataque No empecemos No hijo no A ver Venga vamos con Placaje y Ay de verdad Que pokémon más pesado Purloin No me disgusta Pero Hay pokémons de esta generación que me gustan muchísimo más Por ejemplo Tengo un escadril O un darmanita No es crafty Bueno darmanita es crafty Muy agafe tengo que ser para no tener un darmanita No es crafty Y crocodile Son tres pokémons muy claves Que se capturan en tres rotas continuas O sea es que Dos de tres voy a tener seguro Pero tener seguro Venga Mátale Perfecto Cresas Nivel 11 Guay Ya hemos tenido nivel Guays Nivelas guays para el Nivel al que estamos No me lo puedo creer Hemos perdido incluso siendo dos Pero no importa Tenemos que hacernos con el humo onírico Como sea Aquí hay una cosa que me da muy mal rollo Rápido suelta el humo onírico ahora Parad Parad ahora mismo Dios Es que esto me Es que Gachis me da un mal rollo Vosotros dos A que estéis jugando Dios es que mira Que parte diferente perfil Que tiene como el ojo raro Porque tiene una cosa en el ojo Nosotros el equipo plasma Nos proponemos liberar A los pokémons De los necios humanos Voy a poner la voz así Creepy Y quien no pueda cumplir esa labor Pero Este no es el gran Gachis Que cuando formó esta organización Nos dijo que había que engañar a la gente Para manipularlos con facilidad Este no es el gran Gachis Que nos castigó tan severamente Cuando fallamos en aquel plan Rápido Voy a llamarnos de aquí Hasta que se calme Muy buena Mushi Que mona Musharmu ¿Pero qué? Ese tal Gachis estaba en varios sitios a la vez No se trataba del verdadero Gachis ¿Verdad? Entonces Todo eso ha sido un sueño ¿O no? Y entonces ese pokémon ¡Ah! ¿Quién eres? Ah No aguantaba más Así que vine para acá al final ¡Oh! Musharna Mushar Mushar Ay que monos Bueno y casualmente Dejan una pokémon ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Hola Oriza Pues es que el moon Estaba por aquí Y luego el equipo plasma Y después Bueno Tú las exposiciones Ores de tu colegio Las tienes que clavar todas Porque te explicas Estupendamente Así que Musharna Sabiendo que su amigo Muna Que su prevolución Estaba en peligro Vino su ayuda Y hizo que se materializara En un sueño Lo que significa que Espera un momento Sí Hashi Te he dejado el humo Este es el humo anírico Con ese humo Podría completar mi investigación Por favor Pasad luego por casa ¿De acuerdo? Ok Pues vale Es que no sé si por aquí hay objetos Hay objetos Les voy a coger en el siguiente capítulo Y Salimos de Ciudad Gres ¿Vale? O sea ya Capturamos nuevos pokémons Salimos de Ciudad Gres Hiremos cosas guays Espero que os haya gustado este capítulo Bastante guay Hemos conseguido la medalla sin bajas Hemos resuelto todo este tema Y Ya Vamos de camino a Ciudad Esmalte Que supongo que En un capítulo O un y medio llegaremos Y Hay que ir pensando en El gimnasio de tipo normal Porque puede ser un problema Así que nada más chicos Espero que os haya gustado mucho el capítulo Y nos vemos en los siguientes vídeos Adiós